Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perro y bailar de cerca Me encanta cuando ella crea Quiere que la toque, bebé Sabes tú que esta noche estás pa' mí Ven, trépate encima de mí Matala, vi, paso por ti Quiere que le ponga música pa' que bailes Abajo la bebé Bebimos par de botellas Aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que bailes Abajo la bebé Bebimos par de botellas Aún así recuerda que lo hicimos ayer Se le ha olvidado, como la pasamos Vemos a la disco y yo bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que me he enamorado Ella fuma, ella toma Ella grita chiquita pero picosa Me encanta cuando el pantalmelo rosa A ella le encanta, se ve en tu cara lo goza Tiene nodo y no se comporta Me dice tranqui que la relación te rota Nuestros cuerpos chocan y chocan Se juntan las bocas, los dedos y en la borca Quiere que le ponga música pa' que bailes Abajo la bebé Bebimos par de botellas Aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer, ayer Quiere que le ponga música pa' que bailes Abajo la bebé Bebimos par de botellas Ya nadie recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te mollas Muy bien Muy bien Y same break No el dolor en Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Esta buena y de cara bonita Le ponen música y escalita se excita Pa' la fiesta nunca se le invita A par de amigas Compete la cuadrilla Quiero tu mamá Sabes, ven mamá Nunca ven pa' acá Pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo En un viaje por jugar No interés de hablar Comerte toda Tomaremos los dos marihuana Cuarto en la azotea Y en mi cama Nena que te llama Cuanto es la mañana que nos capa y la llama Llama a los bomberos que el cuarto se ve en central De tanto calor que nos vamos a desmayar Fija pa' acá que te voy a viaquear Poquitos chinitos como dice nomás Matías Medina Sonando en tus oídos